¡Venga la alegría! 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 ¡Gracias! 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 He-o-e, He-o-a En el momento de jugar y de venir Todos en la magia nos podemos divertir Por eso te digo no te vayas a terminar Ven a nuestra nube que no te ha repetido Sube a mi nube, nube Sube a mi nube, nube Sube a mi nube, nube ¡Gracias! N-O-E, N-O-A N-O-E, N-O-A